Yo pienso que la lucha tiene que ser frontal, no solo en discurso ni en televisión ni radio. Se tiene que utilizar todos los elementos modernos para poder dar con los autores. Es extraño que solo se encuentre droga en avionetas o ocultos bajo tierra y nunca se dé con los narcotraficantes. Se tiene que utilizar todos los elementos necesarios. Lo otro suena a complicidad. Y el Ministerio Público tiene que hacer una investigación correcta y los ministros tendrán que responder a aquello. Esperemos que la justicia haga su tarea en aquello. Al parecer aquí hay encubrimiento. Por eso le decía un dato que muchos narcotraficantes no han sido encontrados. Se encuentra droga, se encuentran algunos pocos narcotraficantes y nunca se da con los peces gordos. Los peces gordos al parecer son los que controlan algunas entidades del Estado. Los ministros tienen que explicarle al pueblo boliviano de qué forma se está trabajando y qué elementos se está utilizando para luchar contra el narcotráfico.